...es presagiar conmigo y el diablo se promesa. ¿Le dijo mi nombre a Marichuy aclarándole que yo soy su madre? Le digo que no, doña Cecilia. Ella sigue negándose a escucharlo. Y como no hay manera de lograr un acercamiento, padre... De momento no lo creo. Ay, tanto resentimiento me guarda. Está muy dolida. Sufrió mucho desde que tuvo uso de razón. Hay cosas que ella no puede olvidar. ¿Quiere decir que nunca voy a poder recuperar a mi hija? Ruéguele a Dios y tenga paciencia. Algún día podrá acercarse a María de Jesús... ...y con sus ruegos y su amor llegar a su corazón. ¿Cuándo? ¿Por qué no ahora, padre? Porque es necesario dejar pasar un tiempo. Más adelante, de aquí a dos meses quizá, no es mucho lo que tendrá que esperar. ¿Qué chidas están estas flores? Fíjate que nunca antes las había visto. Se llaman lirios y crecen junto al río en lo profundo de la barranca. Bueno, un precipicio muy frío y hondo en medio de la montaña. Hay que bajar mucho para cortarlas. ¿Está peligroso para ir para allá? Ah, no. ¿Y usted lo hizo para cortarlas? Para traértelas a ti. Es algo que pertenece al pasado, Viviana. Además, Marichuy ya salió de mi vida. Todo terminó entre ella y yo. Solo lo voy a creer cuando tú seas realmente mi marido. Antes tienes que curarte. Es más, voy a ensayar con la hipnosis a ver si puedes recordar. No quiero. Déjame así. Viviana, necesito saber qué te pasó después de nuestro accidente. Eso también pertenece al pasado. Déjalo atrás. Es imposible. Es imposible. Ya no necesito recordar. Ya acepté esta vida. Quiero a la niña como a mi hija, a ti como a mi marido. Todo puede ser como antes, entre tú y yo. Todo, Juan Miguel. Todo. Perdón. ¿Por qué interrumpe? ¿Qué quiere? Antes te gustaba como era. ¿No te das cuenta de que tú mismo te estás destruyendo? No me criticabas. No me hacía reproches. Quizá no nací para ser la esposa de un poeta. ¿Ya estás desilusionada de mí, Elsa? No quiero desilusionarme. Ayúdame a quererte igual que antes, Nelson. Ayúdame, por favor. Nada es eterno. Todo es cambiante y fugitivo como las nubes. Todo. Todo se aleja y termina. Hasta el amor. Pensé que una flor así te gustaría. Pues, muchas gracias, pero no vuelvo a hacerlo, ¿eh? No, mire que lo que pasa es que no quiero que se me vaya a andar petateando por mí. ¿De verdad te gustan? Un chorrototote. A mí me late que Diosito quiso hacer con ellas, pues algo bien lindo, como que... Lo más lindo del mundo. La más hermosa creación de Dios es el ser humano. Sí, pues sí. Tú, por ejemplo. Tú eres muy hermosa. Señora, vine a buscarla porque Mayita le quiere enseñar un dibujo que hizo. Es que su hija tiene tanta ilusión en que usted lo vea. ¿En dónde está Mayita? ¿En el jardín? Voy con ella. Pero aprenda a no ser inoportuna, por favor. De veras, lo siento, doctor. Le ruego que me disculpe. No, Lanca. No tiene que disculparse. Es más, le agradezco su interrupción. Cortó una situación muy difícil para mí. Pero la señora Viviana se molestó mucho. No, la señora me está llevando a un límite que resulta muy insoportable. Es más, disculpen usted a mi, Lanca. No se preocupe. Yo sé muy bien que cuando uno se sienta angustiado se necesita desahogar con alguien que lo comprenda. ¿Y usted me comprende? Es que... Yo también me siento así a veces, doctor. ¿Tiene problemas? Sí. Ay, algún día se los contaré. Cuando usted esté más tranquila y cuando yo me atreva a hacerlo. Son cosas. Cosas que hay en mí que yo no entiendo. ¿Necesitará ayuda? Sí. Su ayuda. Pues, ¿en qué puedo yo ayudarla, Blanca? ¿En vencer sus complejos o su timidez? En eso, sí. Y en otras cosas, doctor. Hay vida en la luz de tus ojos, en el color de tu piel, en tu respiración. Es curioso. ¿Qué? Aún no sé tu nombre. Yo te llamo señorita no sé quién. Rala, te dice mi hija. Micaela, chamaca. Pero, desde que estás aquí, no ha oído tu nombre. ¿Cómo te llamas? Cuando se decide a platicar conmigo, avíseme. Gracias, doctor. Mientras tanto, ya sabe que cuenta conmigo para lo que sea. Incluso para ser su confidente. ¿No quieres decirme cómo te llamas? Pues, es que me llamo como esta flor. ¿Lirio? ¿De veras? ¿Simón? Qué casualidad. ¿Ves que hice bien en arriesgarme? Ahora, esta flor, que se llama como tú, vale mucho más para mí. ¿Qué pasó, mi amor? Me has tenido aquí las horas esperándote preocupado. ¿Supiste algo de Marichuy? Todo ha sido inútil, Patricio. El padre Anselmo no logró hacerse escuchar por nuestra hija. Marichuy no quiere saber nada de nosotros. Condenada muchacha. No me parece justo que te vayas a sufrir así. Es para ti. Elsa, si tienes algo que perdonarme, perdóname. Lo que dije del amor fue un decir nada más. Ya pasó. No creo que nuestro amor se muera. Te dejo, Nelson. Me voy de tu lado. ¿Ya, doctor? Llegó el momento, Rocío. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo la ve, doctor? Pues, asustada, porque vamos a quitarle las vendas. Ay, ¿de veras estás asustada? Bueno, pues, un poquito, Juanmi. Te vas a quedar tranquilita. Y cruza los dedos igual que yo. Ay, doctor. ¿No crees que eso te ayudará? Pues... Casi la mayoría de la gente piensa que todo depende de la suerte. Hay que tener suerte para conseguir lo que uno quiere. Para encontrar una muchacha bonita. para que lo quieran a uno. Los guantes. Sí. Cierra los ojos, Rocío, que vamos a empezar. Te quiero. Tranquila. Cierra los ojos. ¿Practicaste mucho rato con Estefanía? Sí, mamá. Ay, mi amor. ¿Y qué tenías que hablar con ella con tanta urgencia? Preguntarle cosas de Juan Miguel. Ay, por favor, mi amor. ¿No creo que Estefanía sepa sobre tu marido más de lo que sé yo? Pues fíjate que estás equivocada. Y... ¿Qué sabe Estefanía? ¿Que Marichu iba a tener un hijo de Juan Miguel? ¿Por qué me miran así? No, no, no. No te toques. Ay, ¿cómo estoy? Por favor. Por favor, doctor, dígame. ¿Cómo estoy? Ay, ¿por qué no me dicen nada, Juan Miguel? Juan Miguel, necesito verme. Doctor, préseme un espejo, por favor. Cálmate, no sigo. Antes tengo que limpiar bien esa carita. Así como estás, no te vas a ver bien. Como les dije, encontré la persona adecuada para nuestros planes con Marichu. ¿Quién es? Un don nadie que vive en el pueblo donde ella está. ¿Y tú lo conociste? No. Pero lo van a localizar enseguida si nos decidimos, claro. De hecho, me contaron que el tipo atacó a Marichu y le hizo pasar un tremendo susto. ¿Y cómo reaccionó la guacha cuando te vio a madura? Se debe haber quedado fría. Marichu y no me vio. Ni creo que sepa que estuve ahí. Pero la que puso el grito en el cielo fue Candelaria. Y bueno, el dueño de la sienta. Me dijeron que me fuera, pero volvería. Ay, de verdad que las flores están re preciosísimas. ¿Y dices que Leopardo bajó a pata a una barranca para ir a buscártelas? Sí, amor. Mi Cande, ¿cómo la ves? Ay, mija. ¿Cuándo yo digo que este arroz ya se coció? Ay, mira, 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 mira. Ya no andes molendo con eso, hombre. Ay, qué romántico. Regalarte flores, bajar a la barranca. Ay, y luego, Leopardo, no te podía ver ni en pintura. No, es que mira, yo creo que se arrepintió de ser tan gacho conmigo. Como que ahora quiere como congraciarse o algo así. Sí, la neta que sí, Cande. Mira, ya te dije, para mí, para mí no hay otro hombre que Juan Miguel, el papá de mi bebé. Ya, señorita, impaciente. Ya terminé. Ay, por favor, déjenme ver. Graciela, por favor, páseme el espejo. Sí, doctor. Aquí tiene. Mírate, Rocío. Ay, Dios mío. Dios mío, soy la misma. Empiezo a ser la misma de antes. Ha hecho un trabajo estupendo, doctor. Lo felicito. Gracias. Y esas marcas pequeñas que te quedan también van a desaparecer con el tiempo. Ay, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. De nada, muñequita, de nada. Todo te da igual. No te interesa nuestro matrimonio, ni mucho menos nuestro amor. ¿Qué hago entonces casada contigo? Dime. Mira, por favor, Elsa. ¡No me toques! Mira, escúchame, por favor. No quiero, no quiero oírte ni verte. Déjame, por favor, tranquila en el sol. Ya todo se terminó entre nosotros. ¿Vas a salir con Miguel? Sí. ¿De noche? ¿Solo? ¿Qué tiene eso de particular? Ay, llévame contigo. Te vas a aburrir mejor otro día. ¿A dónde vas? Voy a... a un bar. Voy a tomarme un trago y a despejarme un poco del trabajo y los compromisos del día. Señor Juan Miguel. Señor Juan Miguel. Sí. Disculpe, pero creo que a la institutiva le sucedió algo. ¿Por qué lo dice, Balbina? Porque hace rato que le estoy llamando a su fuerte y nadie me contesta. Abre y entra, Balbina. Ella también es una empleada. La puerta está cerrada con llaves, señora Viviana. ¿Tocó usted fuerte, Balbina? No se imagina cuánto, doctor. Ella ni siquiera hace nada. Acostó a la niña Mayita y se metió a su cuarto. Fui a avisarle porque Mayita quiere que vaya a su recámara. Vamos a ver, ¿no? Sí. 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 Creí que ya te habías ido a dormir, Lidio. No, híjole. Lo que pasa es que me he hecho una cenota tan grande que no, la neta no. Mejor hago primero una digestión y ya luego me acuesto, señor. Ya es hora de que me trates de tú. Ese a ustedes me hace sentir viejo. No, pero pues ¿y por qué dice eso si usted está rejete juvenil? Yo lo hago porque, no, pues porque usted es aquí el mero mero de aquí, por eso. De todos modos no me gusta. Así que tráteme. Órale. Oiga, ¿sabe qué? ¿Qué? Pues es que, pues quiero platicarle algo. Blanca. Blanca está ahí, contéstame. Blanca. 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 ¿Se da cuenta, señor? No contesta. Tiene que estar ahí adentro. Y a lo mejor muerta. Por Dios, Balbina, no sea tan dramática. ¿Cómo cree que va a estar muerta? Le puedo dar un infarto, ¿no? Esa no está ahí, se los aseguro. Ah, Balbina, tráeme la copia de la llave de este cuarto, por favor. Enseguida, señor. Bueno, pues mira, ya tú sabes que estoy empanzonada, ¿no? ¿En qué? Empanzonada, hombre. Y, bueno, ya, la cosa es que cada día se acerca más el momento de que, pues, el bebito nazca. Sí. Y, pues, yo quiero que... Ya, ya, dilo, Lirio, ¿qué quieres? Bueno, pues, lo que yo quiero es que... Pues es que seas tú el que lo traiga a este mundo. ¿Yo? Simón. Olvídalo. Busco otro médico. Conmigo no cuentes para eso. Blanca no está. Tampoco está en toda la casa, señor. Yo ya la busqué. O lo que es lo mismo. La sacrificada e intachable institutriz se fue a la calle a dar un paseo de noche. Ay. Bonita ficha pusiste al cuidado de nuestra hija. Ah. Bueno, a ver, ¿y por qué te enojas tanto? Cuando ya somos patachos, te vuelves otra vez de vuelta conmigo bien gacho, ¿eh? No pretendo hacerlo. Ah. Solo te digo que no puedo atenderte en el palco. Ah, pues, entonces, ¿quién puede hacerlo más mejor que tú? ¿Con quién me voy a sentir más segura? ¿Eh? ¿Con quién me voy a sentir más tranquila, pues? No, 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 man. Es que, neta, te voy a decir una cosa, Leopardo. Yo quiero que sepas la neta. Hace tantito tiempo cuando doña Mica me dijo que tú eras médico y que tú me podías entender en mi parto, la neta, que a mí me dio un chorro de miedo y el susto me pasó por todo mi cuerpo. Los pelos estos se me pararon de punta, ¿eh? Entonces sí te tenía mucho miedo. Debiste seguirlo teniendo. Ah, pues, fíjate que ya no, Leopardo. Porque yo ya sé que tú no eres una fiera. Si no, al contrario, si eres un cuate bueno. Sí, sí puede ser dulce, puede ser tierno. Y cuando te lo propones nada más, porque si no eres insoportable, fíjate. Me extraña mucho que la señorita Blanca haya salido sin avisar. ¿Debe tener alguna aventurilla romántica por ahí? Aunque la verdad no la consigo en ese plan, ¿eh? Resulta imposible imaginarme a la patética institutriz envuelta en un romance. Voy con Mayita a decirle que la señorita Blanca no puede acompañarla hoy. ¿Por qué no vas tú con la niña? Me lo estás pidiendo para poder irte solo y tranquilo a la calle, ¿verdad? No, te lo estoy diciendo porque da vergüenza que a estas alturas la niña llame a la institutriz en vez de a su madre. ¿Y qué culpa tengo yo si Mayita no me quiere? Ni tú tampoco. Mira, ¿sabes qué? Yo quiero poner en tus manos tu ditita a mi vida. No lo hagas. Mira, yo nada más te voy a decir una cosa. Lo que más vale para mí es la vida de mi hijito. Menos aún. Pero es que ¿por qué, hombre? Porque no puedo. Búscate a alguien que te asegure que todo saldrá bien. Alguien que te responda por tu vida y por lo de tu criatura. Yo mismo te voy a buscar un buen médico. Es que tú eres doctor y tú tienes que ser bueno. Yo no puedo ejercer. Me lo he prohibido a mí mismo. Mira, la neta, ¿sabes qué? Ya estoy harta. Mejor ya dime por qué. Por algo que no puedo decir ni contarle a nadie. Yo no sé por qué me trajiste de nuevo a tu vida si no me quieres. Seguramente nunca me quisiste. Viviana, no quiero escenas, por favor. Me apareció el hombre. Incapaz de entusiasmarse por algo. El hombre de hielo. ¿Eras así con Marichuy? ¿Eh? ¿Eras así con ella? Contéstame. Contéstame. A ver, viene. ¿Qué? Que pases buenas noches. Miguel. Juan Miguel. No. ¡Bájate! Falté al juramento que hice cuando terminé mi carga de médico. Y eso me invalidó para seguir ejerciendo la profesión. Que es algo así como un sacerdocio. En el que uno no puede traicionar a los demás. Ni a mí mismo. Pues es que eso... Bueno, en verdad es por lo que me dijiste que... que por tu culpa se murieron dos inocentes. Hace dos años que renuncié a ser médico. Y vine a hundirme aquí. Donde me he convertido en un hombre incivilizado. Jamás la vida de otros seres volverá a depender de estas manos. Jamás. Jamás me imaginé que mi propio marido no deseara estar conmigo. Y además es el colmo que le preocupe tanto la dichosa institutriz. Al menos que haya algo entre ellos, hijo, Miguel. No. No. Estaría verdaderamente loca si pensara que eso puede ser verdad. Blanca es muy insignificante. Muy poquita cosa. Aunque tampoco puedo negar que algún misterio la rodea. Esa desaparición de su recámara fue muy extraña. De seguro oculta algo. Pero yo voy a averiguar qué es. Lirio me ha pedido que atienda su parto, pero eso no puede ser. Yo no puedo traer al mundo a su hijo. Esa chiquilla se me está metiendo en el alma y no lo debo permitir. Esa es otra razón para no tenderla. Lástima que mi amigo Juan Miguel San Román únicamente...